Hola peladictos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con el último vídeo de este verano sobre Aliexpress y en este caso quiero enseñaros este smartwatch de la marca Xiaomi, modelo Watch S3. Antes de nada deciros que aún estamos en verano, seguimos con la campaña de verano con grandes descuentos de hasta un 70%. Por supuesto dejaré aquí abajo en la descripción todos los códigos de descuento y de verdad tenéis que aprovechar esta campaña, va a haber muchos productos con hasta un 70% de descuento concretamente varios productos como en este caso este S3 y por supuesto lo dejaré aquí abajo en la descripción todos los códigos de descuento. Ahora sí vamos a hacer el unboxing de este modelo S3 y os enseño todas las funciones que ofrece. Por lo tanto hacemos el unboxing y empezamos con el vídeo. Lo primero hablar sobre el diseño de este modelo S3 que a diferencia del modelo Watch 4 que os enseñé hace poco tiempo en el canal en este caso estamos ante una pantalla redonda de unas dimensiones de 47x47x12mm con un peso de 44 gramos. En este caso vamos a tener dos modelos para elegir, uno de ellos sería este en color plateado y también vamos a tener otro en color negro. Por supuesto este modelo va a ser totalmente personalizable al igual que el Watch 4 y en este caso vamos a poder no solamente cambiarle las correas sino también nos ofrece una nueva función, un nuevo extra para poder personalizar nuestro S3. Gracias a que el viser, la corona que tenemos en la parte delantera la vamos a poder remover fácilmente y poder elegir entre varios modelos que nos ofrece Xiaomi. Por supuesto si nos fijamos en Aliexpress vamos a encontrar muchísimos modelos para poder intercambiarlos y no solamente nos va a ofrecer un nuevo diseño sino que cuando coloquemos la nueva corona lo que hará es que este Xiaomi S3 va a detectar ese bisel y nos va a buscar una esfera que combine con nuestro nuevo aro. Por supuesto al final esto nos va a permitir poderlo personalizar a nuestro gusto y es una de las cosas que más me ha gustado de este S3. Si no fijamos en la parte del lateral en este caso vamos a tener dos botones a diferencia del Watch 4 que tendríamos una corona, en este caso vamos a tener dos botones. Uno de ellos lo que nos permitiría es poder ir a la parte de aplicaciones, también nos permitiría volver a la parte de la esfera y en el caso del botón de abajo lo que nos permitiría es poder acceder en este caso a los entrenamientos pero por supuesto este botón va a ser personalizable. Aparte de estos dos botones para estas dos funciones también dependiendo de las pulsaciones nos va a permitir poder hacer más acciones, en este caso si pulsamos el botón de arriba durante varios segundos lo que nos aparecería sería Alexa. Alexa funciona realmente bien, lo he estado probando, podemos hacerle varias preguntas y lo haría todo de forma muy rápida. En este caso vamos a hacer una prueba en tiempo real para que veáis un poco cómo funcionaría. Lo dejamos pulsado, Alexa ¿Quién es de Spool? Y como veis aquí aparecería el texto que nos indicaría quién es de Spool. También podremos decirle Alexa ¿Qué tiempo hace hoy? Aquí tendríamos el tiempo. Alexa ¿Qué me recomiendas comer hoy? Como veis es súper rápido, va realmente bien. Lo he estado probando y es otra de las cosas que me ha gustado mucho de este S3. Si nos fijamos en la parte de atrás también vamos a tener sensores en la parte central. Vamos a tener los dos pines para poder cargar este S3. Y como veis por la parte de atrás también vamos a poder retirar las correas. En este caso va a ser diferente al Watch 4. En este caso vamos a tener el típico canchillo que deslizaremos hacia la izquierda para poderlo sacar. En mi caso me gusta más la opción que metieron en los Watch 4 que eran más original y mucho más sencillo de sustituir. Si os gustan más clásicos que sepáis que este está más orientado a correas clásicas. Hablando también sobre la correa, como veis en este caso es una correa de plástico, concretamente de fluoro carbono. Que me da una gran sensación, se nota bastante rígido. También me gustaba mucho el del Watch 4. Pero en este caso tiene una de las cosas que me ha gustado también muchísimo. Es que aunque tengamos la típica hebilla de toda la vida, también incorpora este huequecito que nos permitiría poder meter el resto de la lengüeta que nos sobraría de la correa por dentro. Esto nos permite que sea mucho más cómodo en el día a día. Hablando sobre la pantalla, vamos a tener una gran pantalla. En este caso estamos ante una pantalla AMOLED con una resolución de 466 x 466 con 326 píxeles. En el caso de la RAM vamos a tener una RAM de solamente 32 MB y un almacenamiento de 4 GB. El que tenga poca RAM, este S3 no quiere decir que vaya a ir lento, ya que lo he estado probando durante toda esta semana y en ningún momento se me ha pillado. Es más, es súper fluido. Esto lo conseguiremos gracias a que Xiaomi tiene un sistema operativo propio llamado HyperOS, que permite poder optimizar mucho más su reloj y no tener que tener tanta RAM. A diferencia de, por ejemplo, otros modelos de Xiaomi que en este caso utilizan Wear OS, que es de Google, por lo tanto, sí que necesita más RAM para poder mover su sistema operativo. En este caso he de deciros que va realmente fluido, en ningún momento se me ha pillado y es una de las cosas que me ha sorprendido este smartwatch. También si seguimos hablando sobre la pantalla, vamos a tener un brillo de 600 nits y también tendremos brillo automático en esta pantalla. En cuanto a la calidad de construcción de este S3, vamos a tener aluminio tanto en la parte de la corona, también en la parte de la carcasa. Por la parte de atrás va a ser totalmente de plástico y como os había dicho, la correa es de fluorocarbono. En el caso de que queráis cambiarle el visel, la corona que tenemos en la parte delantera, deciros que ya no son de aluminio, sino de cerámica o incluso de plástico si lo queréis encontrar más barato. Ahora vamos a hablar sobre la batería que vamos a tener con este S3, que creo que es otra de las partes súper importantes en un smartwatch. La batería, deciros que vamos a tener una batería de 486 mAh que nos ofrece una autonomía de 20 días. Deciros que yo por supuesto, el tiempo que lo he estado utilizando es con la pantalla siempre encendida, ya que con este S3 vamos a tener Always On Display. Deciros que me ha llegado a durar aproximadamente entre 5 o 6 días y creo que es una autonomía bastante aceptable, ya que como ya sabéis, en mi día a día utilizo un Apple Watch que suele llegar bastante justito al día. Por lo tanto, en mi opinión, creo que es una gran autonomía la que tiene este S3. Por supuesto, si queréis cuidar la autonomía, deberéis de quitar el Always On Display, pero en mi caso yo siempre lo utilizo. Aparte de hablar sobre el Always On Display, deciros que va a ir dependiendo de la esfera que elijamos, si en este caso elegimos esta corona y lo tapamos, aparecería una esfera oscura que solamente se vería a los punteros y todo eso iría dependiendo de la esfera que pongamos, iría cambiando de una a otra. Con este S3 nos encontramos con una pantalla de 1,43 pulgadas que nos permitiría poder ver mejor la pantalla y poder ver notificaciones, también ver bastante información gracias a que tenemos una pantalla bien grande. Pero esto tampoco quiere decir que se quede grande nuestra muñeca, ya que al final, como sabéis, tengo una muñeca bastante pequeña. Y el tema de los relojes, los smartwatch, hay muchos que me quedan bastante grande y no me quedan bien, pero en este caso he de deciros que me queda realmente bien. A diferencia del S4, que en ese caso sí que notaba que sobresalía un poco por arriba y por abajo. En este caso creo que me queda bastante mejor en la muñeca. Ahora vamos a hablar sobre otra parte muy importante en los smartwatches y en la resistencia al agua. Con este S3 vamos a tener hasta 5 atmósferas, por lo tanto no vais a tener ningún problema en bañaros con él en piscinas, en playas e incluso meterlo en la ducha. También deciros que con este S3 vamos a tener GPS, también vamos a tener barómetro, vamos a tener brújula, giroscopio... Todo eso nos permitiría, en el caso del GPS, poderlo utilizar en entrenamientos. También vamos a tener sensores de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, que nos permitiría también que se complete todo el ciclo de salud. En este caso yo lo he estado utilizando para hacer ejercicio aquí en casa y lo he estado comparando con el Apple Watch. He de deciros que en el tema de las calorías sigue siendo un poquito bajo lo que contabiliza con respecto al Apple Watch, pero en mi caso creo que ha mejorado con respecto al S4, coge mejores calorías, coge mejores datos, mejor dicho... Y sobre el tema de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre funciona realmente bien porque las comparaciones que he estado haciendo eran casi exactas. Por último también deciros que vamos a tener la función NFC, que en este caso yo no lo he podido probar, ya que en mi banco no es compatible con el método de pago de Xiaomi. Ahora sí, vamos a hablar un poco más sobre el sistema operativo de Xiaomi. Como siempre en los smartwatch, si pulsamos en la pantalla durante varios segundos vamos a poder cambiar entre varias esferas. Deciros que Xiaomi no solamente tiene muchísimas esferas sino que están muy bien hechas. Si pulsamos cualquiera de ellas no solamente nos permitirá poder elegirlo sino también editarlo a nuestro gusto. Y como os había dicho antes, en el caso de tapar la pantalla cambiaría el Always On Display entre uno y otro. Sobre mi experiencia de uso que he tenido con este S3 he de deciros que estoy realmente contento. Me ha gustado bastante más que el Watch 4 aunque hay ciertas cosas que me gustaban más el otro como por ejemplo el tema de las correas. Pero por todo lo demás creo que es un reloj que está muy bien diseñado. Que han inventado una opción que espero que la implementen en otros modelos como es la sustitución de la corona que tenemos en la parte de adelante. Permitiéndonos así poderlo personalizar un poco más a nuestro gusto. Por lo tanto lo dejaré aquí abajo en la descripción. También volveros a recordar que aún estamos en verano. Os recomiendo que busquéis los códigos de descuento que tengo aquí abajo en la descripción. Para que os salgan los productos más baratos. Ya que al final este es mi objetivo en este canal. Que podáis comprar productos que os gusten. Y no solamente eso sino también que os salgan más baratos. Por lo tanto como os había dicho os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Y ya sabéis apeladitos si os ha gustado este vídeo dadme un gran like. Suscríbanos a mi canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!